¡Hola chicos! Hoy estaré en cuando a Minecraft Fan Vlog. Ya es la tercera parte. Aquí estamos picando. Como en el antiguo episodio, si no lo han visto, nuestro objetivo era picar... No picar. Hacer un poco más grande la isla y hacer nuestra casa. Y ahora nuestro objetivo es mejorar la isla. La base... ¡Una cabrita! Chicos, las cabritas yo pienso que vamos a tirarlas porque siento que luego nos puede... Como el episodio anterior que tumbó a nuestra vaquita. Entonces yo creo que ya no vamos a dejar que vengan las cabritas. ¡Un perro! ¡Un perro! ¡No! 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 A ver, ¿tenemos huesos? ¡No chicos! A ver... No tenemos huesos, chicos. Bueno chicos... Ahorita... ¿Vemos? ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a picar un poco por mientras. Ok. Aldeanos, vente por acá, vente por acá. Yo pienso que los aldeanos están mejor aquí que los animales, chicos. Los aldeanos, hay más aldeanos aquí que... Que no nos han salido animales. Vamos a picar un poco. ¡Ay no! Chicos, el perro nos podía ayudar. Chicos, sí es cierto. Hubiéramos dejado el perro. ¿Por qué le pegué al perro, chicos? Porque el perro, si lo poníamos como si fuéramos nuestro dueño, le podíamos picar y se venía con nosotros. O sea, también le pegaba. No, chicos. Uy, un oso polar, a ver. El oso polar, vamos a tratar de meterlo aquí. O si no, vamos a tenerlos que tumbar, chicos. ¿Quieres que te... No, chicos, creo que no caben. Vamos a tumbarlo. Es que, chicos, es la mejor forma. Ah, porque luego, chicos, no, ¿cómo los vamos a poner? O sea, no sé cómo. No. Ok. Vamos a agarrar. A ver. Vamos. No. Ok. A ver. Vamos. A darle un poco más. Uy. Uy, chicos. Pienso que vamos a hacer más grande la isla. Yo pienso. Porque no me anda gustando. O sea, me podía ir caer. A ver, chicos. En el capítulo pasado, traté de hacer un mono de nieve. Pero no podía algo así. No, no podía. Entonces, ahora, vamos a intentarlo. Vamos a volver a intentarlo. De hacer. A ver. Sí, jala. Ah, ya, chicos. Pienso que aquí va a sobrevivir. Aquí, jala. Aquí, vamos a dejar uno. ¿Dónde está? Vamos a picar un poco más. A ver, chicos. Qué data. No, no. Ok, a ver. Vamos a... Vamos a darle un poco. No, me caí. No. No. Chicos, tenía... Eh... Tenía... Nuevo pico. Vamos a ver. Uy, un perrito. A ver, a ver. ¡Tenemos huesos! Chicos. ¡En un cofre! ¡Qué buena suerte! En un cofre. A ver, chicos. A ver si... ¡Chicos! No, se cayó. Chicos, conseguimos un perrito. Y también... Unas... Un... Cuerno de cabra. Conseguimos un perrito. Y también conseguimos muchos aldeanos. Ya tuvimos muchos aldeanos. No sé en dónde los voy a poner. Por mientras los voy a poner en la granja de animales. Y también ya hicimos nuestro muñeco de nieve. Pero el perrito creo que lo tumbó. Espero que les haya gustado el video. No nos olviden de darle like, suscribirse y darle a la campanita para que ya no se pierdan del siguiente capítulo. ¡Adiós!